Los puntos que hemos solicitado que se incorporen son el gobierno y la oposición ratifican los legítimos derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba y resaltan su apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para dirimir esta controversia territorial y alcanzar amistosamente el arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes. Las partes rechazan en consecuencia la inexplicable recomendación del Secretario General de Naciones Unidas que pretende desviar la aplicación de los medios políticos sucesivos ordenados por el Acuerdo de Ginebra y dejar la resolución de esta controversia a una peligrosa inercia y dejan la resolución de esta controversia a una peligrosa inercia desaprovechando la virtud jurídica y pacífica que ofrece este tratado internacional vigente. En armonía con los postulados de paz a los que se debe las Naciones Unidas. Las partes ratifican su respaldo firme a las acciones que emprenda la República en defensa de sus derechos soberanos sobre el Esequibo.